Al igual que la infanta Cristina, Sofía de Borbón enfrentará un problema similar, estar en segundo plano ni bien su hermana herede el trono como le corresponde. Si bien ya se está preparando para eso, hay algo que preocupa a todas las autoridades de la Casa Real. El rey Felipe y la reina Leticia han querido que sus hijas reciban de la misma forma sus instrucciones, como si ambas fueran a sentarse en el trono dentro de algunos años. La infanta Sofía va al mismo colegio que su hermana y también asisten a las mismas actividades extracurriculares. La preparación para afrontar la corona no es sencilla, sin embargo, las niñas hacen todo el esfuerzo posible. Pero hay algo entre ellas que las diferencia, es un don que la hermana de Leonor tiene y que la heredera del trono, desafortunadamente no posee. Muchas veces hemos hablado de ese ángel que cada uno tiene para realizar ciertas actividades. Maradona, por ejemplo, no era un simple jugador de fútbol, tenía ese no sé qué especial que lo hacía distinto que convertía en arte la gambeteada con la pelota. Así como el argentino está Nadal, Serrat y un sinfín de personajes que parecen haber sido tocados por esa varita mágica. Con las hermanas de la casa real sucede lo mismo y lejos de ser algo bueno, preocupa demasiado. Y todos hemos sido testigos de ello, pues ¿quién no ha notado la facilidad para desenvolverse en las cámaras de la infanta Sofía? A comparación de su hermana, la menor del matrimonio real tiene una soltura para desenvolverse ante la prensa que la princesa Leonor no tiene. De hecho, los alemanes han sido muy críticos de esta actitud, pues, aunque intente disimularlo se le nota. Ni la princesa Leonor puede disimular su timidez ni la infanta Sofía puede disimular su soltura y espontaneidad a la hora de pasar, saludar, sonreír, pararse. Incluso, expertos en el lenguaje corporal aseguran que Leonor imita cada comportamiento de su hermana para verse más natural. La futura reina está siendo muy observada y todos en su familia lo saben. Cada comportamiento es sometido a un análisis y no es para menos, ya que ella será la máxima representación de España. Sin embargo, todo parece indicar que quien mejor está preparada para ello es Sofía de Borbón. ¡Suscríbete al canal!